En la feria de Sevilla, un caballo me compré, un caballo me compré y yo se lo regalé a la mujer más hermosa que en la calle me compré. Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mi madre, y si no fuera pecado, más que a la Virgen de Tarmina. Yo le eché la lotería, yo le eché la lotería, yo le eché la lotería, y me tocó tu persona, que era lo que más quería. Amén. Que es la primera, mira la cara, cara, que es la primera, se conquista bailando por su villana. Me la han dejado en la mitad de la puerta. Amén. Sobre la hojita de la lluvia caía, colecto con paz, colecto con paz. Sobre la hojita de la lluvia caía, colecto con paz, colecto con paz. Colecto con paz. Llena con mi alma, de veras, con ella me va a la claría, y de soledad, y de soledad. Ahí le veo. Ale. 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 ¡A mí me quiero que me aliara porque estás triste la dueño! ¡A mí me quiero que me diga, porque estás triste la dueño! ¡A mí me quiero que me diga, porque estás triste la dueño! ¡Porque estás triste la dueño que ya no fuera contigo! ¡Y me queda demasiado! a mi orgullo de más, porque mira hacia el cielo, la verdad es que no está, la vida va a la iglesia, en el de ti, no está. Si la carta le vuelve a dejarla a tu porvenir, si la carta le vuelve a dejarla a tu porvenir, si la carta de momentos láctea, a tu porvenir. A tu porvenir, la balaja no dice al fuego, te puedes sentir, te van a dejarlo a dormir, tu te puedes sentir, Dime que aprendí, aprendí a creer, y tan fuerte a sufrir, que perdiendo la vida en sus tiempos, aprendí a vivir.